Decenas de inmigrantes esperan afuera del centro de refugio de inmigrantes aquí en San Antonio. Miren aquí, hombres, mujeres, niños, todos aquí en espera durante esta jornada. No se puede vivir en Venezuela. Todos merecemos algo. Echaron para atrás, para Guatemala. Muchos esperan, muchos sufren, pero su sueño los impulsa. La frontera la crucé el sábado de la semana pasada. Carlos Daniel cruzó la frontera hace una semana, después de tres meses de dejar Venezuela. A mi destino donde me lleve nuestro señor. Lo encontramos afuera del centro de refugio, esperando como miles de otros inmigrantes. Aquí tengo tres días con hoy, esperando que mi primo me envíe la plata para seguir. Adentro del centro ofrecen comida, refugio y ayuda, pero algunos como José Daniel Montilla se les han cerrado las puertas. No me estoy quedando aquí porque no me recibieron. ¿Por qué? Porque no tengo papeles. Después de ocho meses, su jornada no acaba. Mucha, demasiada gente. Demasiada gente viene. Y muchos más como ellos lo siguen. Ayuda a mi familia, ayuda a mi mamá y ser alguien en la vida. Sí, porque en Venezuela ahorita, la situación ahorita está muy difícil. Si gusta información de cómo ayudar a los grupos que están ayudando a estos inmigrantes, puedo ir a nuestra página, KSAT.com. Patti Santos, KSAT Español.